Con el objetivo de brindar las herramientas básicas a servidores de atención a migrantes para que puedan ofrecer a los migrantes mejor servicio, así como a sus familias en los diferentes municipios del Estado, se realizó el cuarto taller de capacitación a atención a migrantes. Asimismo, se capacitó a los distintos alcaldes y representantes de 28 municipios participantes sobre qué es lo que deben hacer como funcionarios públicos en el trabajo de zacatecanos que requieran obtener algún trámite en la Embajada Norteamericana de Monterrey, así como a enseñarles a manejar estos trámites en el Consulado Americano, pues el 100% de los zacatecanos que inicia trámites en el Instituto de Migración, solo el 85% culmina los trámites satisfactoriamente, destacó Roberto Castañeda Espinosa, director del Instituto Estatal de Migración. Asimismo, también se realizó una capacitación sobre el Fondo de Apoyo a Migrantes, así como una conferencia impartida por el profesor e investigador de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo. Al evento también asistió el secretario de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, Rafael Hurtado Bueno, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y Tratados Internacionales de la 61 Legislatura del Estado. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.